Más de 30 modificaciones entre el primer y segundo debate ha tenido el proyecto de ley número 12 que crea el régimen de la Asociación Público-Privada. Entre los cambios, se aprobó que ningún contrato de APP sea inferior a los 15 millones de dólares, exceptuando de esta medida los que se desarrollen bajo el amparo de los municipios. Sobre esto se refirió la diputada Zenobia Vargas, presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. El tema de la inhabilitación de algunas empresas es importante aclarar que nosotros lo mandamos así porque el proyecto madre de la APP es el de contrataciones públicas. Entonces nosotros cuando lo enviamos de esa manera decidimos esperar en el nuevo proyecto que está en la Comisión de Comercio, que es el proyecto madre de este proyecto de APP y pensábamos dirigir la atención allí en ese momento porque la ley 22 es la que rige la APP. A juicio del diputado Agustín Selhorn, quienes se oponen al proyecto de ley es por desconocimiento. Una parte de los que oponen una consideración contraria es por desconocimiento de la redacción de la propia ley. Nosotros vivimos en el siglo XXI, en el siglo del conocimiento, en una armonía entre lo que es la parte pública y la parte política y la parte privada. Nosotros tendemos a armonizar eso y creemos que si hay una regulación, como lo aspiramos a tener en esta ley, favorable a la inversión privada en las necesidades públicas, es beneficioso. Vargas aseguró que con este proyecto de ley se busca reactivar la economía del país. Nosotros hemos recibido un Estado prácticamente en quiebra y lo que estamos buscando es reactivar la economía y darle empleo a tantas personas que actualmente están esperando. La APP no es un proyecto malo, la APP es una asociación que va a hacer el gobierno con empresas privadas para poder llevar a cabo los proyectos que necesita este país para salir adelante, como el pueblo panameño así lo está esperando. También informó que la bancada del PRD se reunirá este lunes para evaluar algunas críticas que ha generado este anteproyecto de ley y así llegar a un consenso. Con cámara de Luis Tapia, Yami Rivas, Next Noticias.